muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo de train simulator android hemos descargado un mundo en dowland stadium y la verdad que está muy bien construido o sea observen miren todo esto sin duda el chico que hizo esta opción tiene la media creatividad está todo con muy bien detalle lo edite un poquito poniéndole los trenes argentinos bueno este creo que no es así rocares es argentino y este es trenes argentinos no es la misma cosa así que hemos mandado a trabajar a un tren van a verlo aquí mira está andando donde se ve un movimiento a ver salimos por ahí deberían andar por acá no creo que ande tan lejos y no hace mucho lo mandé bueno se despertió que lo vamos a hacer ya no importa vamos a hallar andar otro tren por ahí creo que va a ser este pero antes de ande tan lejos hay que configurarle los reales ya 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 vamos de nuevo vamos de nuevo y que ande tan la chucha ahí se fue adiós como pueden ver ahí se está yendo es una ventaja ser que estos trenes parten solos la verdad que me costó encontrar el comando pero al final lo encontré suerte donde quiera que llegues estos trenes van a parar cuando choquen con algo no ha explorado el mundo entero así que vamos a esperar que salga nosotros lo hiciremos en este chucha este no tiene driver entonces en este si este está bien vamos con su mono con hilo con este como tarda hace los cambios de reales hacen que tarde como está automático ya no puedo hacer nada qué raro paró qué estás esperando si te ha dado no sé qué habrá pasado aquí tal vez es este ahí sí a ver pártelo voy a hacer que parte de nuevo parte no no llega apartito se va a tener que moverlo yo tal vez no parte porque en este mismo río el mande el otro tren pero eso ya es una suposición me dije como que salga no no lo hago no lo hago no lo hago no lo hago Los sonidos se mezclan Pero ahí va Automatic Ya no lo controlo yo Así que suerte Yo podría hacer irme por el otro riel Pero eso ya sería un cacho Vamos a jugar a preparar mi Mi salida de aquí Perfecto Bueno la verdad que podría ser Que puedo irme por el otro riel Al final de todo Tenemos que explorar este mundo Como es tan grande Vamos a hacerlo por partes Así que Vamos a Al otro mundo Es decir aquí Nos vamos para allá Así es Esperamos encontrarnos con sorpresa Perfecto Entonces aquí Está todo listo Nos vamos Miren como es por dentro Está muy bonito Sin duda Lo que hicieron Estos trenes argentinos Para este Simulador de trenes Está muy bien hecho A ver No se mueve nada No se mueve la planca No es como el otro Pero da igual La idea es disfrutar del tren Anda Creo que este tren Acelera muy rápido Miren esas ruedas Como se mueven Vamos a tratar de llegar Vamos a tratar de llegar hasta la primera estación Aunque 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 O sea La idea es llegar a la primera estación De ahí podríamos parar el video Más bien Este sería como una introducción Ya que no creo que pase De los 10 minutos Y llegamos Casi 8 Así que vamos a acelerar Los motores Bien Vamos a acelerar Entonces Mira Avanza muy rápido Hemos llegado A la primera estación Y hasta aquí Cortaré el video Y continuaré grabando Para el próximo Así que Espérennos más unos cuantos días Y subiré la segunda parte De este espectacular mundo Que hemos descargado Que tardó casi media hora O media hora Así que Sin nada más que decir Cabros Espero que les haya gustado el video Y ya se nos viene La segunda parte De este hermoso mundo Bien detallado Que se hizo en el 2017 Según la descripción Hasta la próxima